Contigo ya no sé qué pensar Porque te quedas solo hasta la madrugada Y te vas Yo pensé que de ti no me iba a enamorar Porque estábamos claros que éramos solos de pasar Baby dime si esta noche tú te vas a quedar Dímelo de una que esto no es para jugar Tú sabes que por ti me muero Tú sabes que por ti me muero Dime que no te irás Que esta noche tú y yo la vamos a pasar Déjame enseñarte que puedo enamorarte Todo lo que siento en un solo movimiento Dime que no te irás Que esta noche tú y yo la vamos a pasar Déjame enseñarte que puedo enamorarte Todo lo que siento en un solo movimiento Lo único que quiero es que seas pa' mí Ser yo el único que te haga sentir Y esta noche baby Yo estoy pa' ti Yo estoy pa' ti Yo estoy pa' ti pa' lo que quieras Y me mandes Tú puedes hacer de mí lo que quieras Lo sabes Si decides quedarte Prometo va a gustarte Yo estoy pa' ti Pa' lo que quieras Y me mandes Tú puedes hacer de mí lo que quieras Lo sabes Yo no voy a dejarte Baby dime si esta noche tú te vas a quedar Dímelo de una que esto no es para jugar Tú sabes que por ti me muero Dime que no te irás Que esta noche tú y yo la vamos a pasar Déjame enseñarte que puedo enamorarte Todo lo que siento en un solo movimiento Dime que no te irás Que esta noche tú y yo la vamos a pasar Déjame enseñarte que puedo enamorarte Todo lo que siento en un solo movimiento Contigo ya no sé qué pensar Porque te quedas solo Hasta la madrugada Y te vas Yo pensé que de ti no me iba a enamorar Porque estábamos claros Que éramos solo de pasada Baby dime si esta noche tú te vas a quedar Dímelo de una que esto no es para jugar Tú sabes que por ti me muero Dime que no te irás Que esta noche tú y yo la vamos a pasar Déjame enseñarte que puedo enamorarte Todo lo que siento en un solo movimiento Dime que no te irás Que esta noche tú y yo la vamos a pasar Déjame enseñarte que puedo enamorarte Todo lo que siento en un solo movimiento Ya lo sabes amor Quédate conmigo esta noche Y después vemos En un solo movimiento Insane City Music Constantino Music Y yo soy Pablo Mava Recuerdo lo que Y yo soy Pablo Mava Y yo soy Pablo Mava Y yo soy Pablo Mava